Bueno, tenemos una invitación a nivel internacional. Así es, vamos a ver si ya estamos listos para conectar con la señora Berta Gilde Batista, quien es la presidenta de la Federación Dominico-Americana de Asociaciones de Carga Marítima, PEDACAMA. Ahí la estamos viendo vía VIMIX. Muy buenos días, doña Berta, ¿cómo está? Buenos días, Laura, ¿cómo está? Muy bien. Para mí es un placer participar con usted en este día. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doña Berta, el placer es nuestro. Cuéntenos un poco a propósito de las advertencias que se han estado realizando a los dominicanos que viven en el exterior, sobre todo en particular con lo que tiene que ver con el envío de productos prohibidos para ser enviados a través de este tipo de vías de importación. Sí, nosotros hemos estado en una campaña abierta tratando de concientizar a la diáspora dominicana para que no manden cosas difíciles. Porque en esta semana, en esta última semana llegan muchas cosas que realmente nos están haciendo daño como empresa, pero también a la misma diáspora dominicana. Están apareciendo con algunos tanques y cajas, municiones, barras, armas, drogas. Y estamos haciéndole un llamado a todo el dominicano en el exterior que trata de conservar este servicio y que saben que nosotros vamos a recoger cajas y tanques cerrados en sus hogares. Y que simplemente con una factura que no se responsabiliza que lo que están enviando es lo que ellos están haciendo, nosotros hacemos este trabajo. Doña Berta, pero una pregunta. Esas cajas que envían desde el exterior, ¿no hay algún mecanismo de revisión antes de ser embarcada? Nosotros no podemos revisar esto ya cuando llegan a nuestras manos. Y comprar, por ejemplo, Rayo X, resulta demasiado costoso. Aquí, por ejemplo, hay empresas que envían dos y tres cerdotes en la semana. Esos aparatos son bastante caros para que puedan dar resultados. Y esta es la situación. Nosotros decidimos cosas a donde el cliente está diciendo, yo mandé esto y lo voy a tomar. Pero solo le hacemos una declaración de acuerdo. Le estamos tomando identificación. Por ejemplo, puede ser la licencia de conducir de aquí de Pago Unido del Pemilla. Y en República Dominicana, la fórmula para que en la Dirección General de la República Dominicana, todo el punto del asunto, idealmente, pueda disfattar a la persona que está haciendo este tipo de asuntos, de cosas. O sea, ustedes reciben eso como una carta sellada, ya sellado completo y el trabajo de ustedes es embarcarlo, nada más. Simplemente, nosotros somos compañía de transporte. No voy a negar que quizás pueden aparecer personas que se presten algunas cosas. Pero nosotros, por ejemplo, la Federación FEDACAM ha estado luchando sobre España de concientización, la deducción al cliente. Porque este servicio es demasiado importante como el albino. Y específicamente para el sistema más pobre de la República Dominicana. ¿Cuál es la reacción que están teniendo las autoridades de aduanas a nivel local respecto a esos hallazgos en las últimas semanas? Justamente con la entrada de la ley general de aduanas nueva, puede hacer que las mismas empresas fueran por el peligro de que nosotros podamos ser sentados, que se nos quite la licencia. Lo mismo que también el albino de aduanas podría tener su situación, porque la ley trae sus aspiraciones bastante duras, ahora mismo fuerte. Y ese es el miedo, el temor que nosotros teníamos, porque nosotros estamos cumpliendo. Nosotros le pedimos al director de aduanas, por favor, de judicializar a la persona que va a hacer este tipo de asuntos, cosas. Porque es bastante delicado todo lo que está pasando ahora mismo. Y realmente no hemos visto hasta ahora a nadie que ha sido prometido a la justicia en esta última semana que estamos haciendo cosas horribles. Doña Verda, frente a la situación que se ha creado a nivel mundial con el asunto de la guerra de Ucrania y los altos niveles de inflación que se están dando en Estados Unidos, los altos precios de los combustibles y la inflación en sentido general, ¿ha disminuido, se ha sentido el efecto entre los dominicanos que hacen ese tipo de envíos a la República Dominicana? Si comparativamente, señores, con el año pasado, que estábamos en tiempos de pandemia, ha bajado un poco. Porque también los costos todavía se están elevando de todos los productos. La primera necesidad aquí en Estados Unidos, al igual que en la República Dominicana, también han tenido un aumento grande. Porque ahora mismo, ya saben que había mucha ayuda federal del gobierno, y la gente envió, increíblemente, el año 2021, por lo que estamos viviendo. A pesar de que los tres primeros meses, siempre este tipo de negocio es más lento. ¿Por qué? Porque la gente se destina en el fin de año, hay mucho para las autoridades que van a viajar, y mantener a la familia para que tengan comida, comunidad. Y siempre hemos vivido una inflación, una forma como la está pasando. Que al nuevo mismo cambio, el año pasado, no, enero, que el año pasado, fue excelente. La gente fue enviar a la familia con respecto a la pandemia para ayudarnos. ¿Y han tenido algún contacto ustedes últimamente con la gente de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana para tratar este tema de las cosas indebidas que aparecen en algunas de esas exportaciones y algún mecanismo que pudiesen aplicar para evitar esa situación? Nosotros estuvimos en República Dominicana reunidos con el diseño director, Roberto Saldo Batón, el 20 de enero. Fuimos a hablar con respecto a las situaciones, porque nosotros realmente no nos hicieron la ley de la de Aduanas, pero andamos buscando un mecanismo que nos proteja. Hasta ahora, en estas últimas semanas, que han estado pasando estas cosas, que andan llegando efectivamente muchas balas. No sé si porque el mercado de Aduanas se están comprando bastante caras. Han estado llegando, ha llegado muchas municiones, hasta Ripple. Nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía que ni siquiera Ripple se utilizan para ir a los cambios, no están pagados. Baterías, nada de eso, porque cuando los escanean, porque están haciendo escanear, se están trabajando manualmente y luego lo pasan por el escanear. ¿Qué trato de no enviar esto? Pero hasta ahora, nosotros estamos bastante ocupados con estos minutos que están llegando. Hasta ahora, nosotros lo hemos tenido que subir, porque está pasando esto. Complicación directa con respecto a cómo vamos a resolver. Ejiste nuestra preocupación. Hacemos llamado al señor, que le estuvo aquí en marzo, el 28. Por ejemplo, nosotros quisiéramos tener una comunicación, sea vía Zoom, como lo hemos dicho muchas veces, para hablar de este tema, porque nos afecta a todas las empresas que están envueltas y que hacen su trabajo por seriedad. Una pregunta, doña Berta. ¿Qué impide que estas empresas puedan hacer algún tipo de revisión, por lo menos preliminar, de lo que se envía desde Estados Unidos? Por ejemplo, en el caso de los couriers, que es un servicio un tanto distinto, ¿hacen una revisión de qué es lo que se está enviando? Nosotros, por ejemplo, el tipo de licencia que tenemos, o sea, no nos permita hacer. Y también, Laura, ¿sabes que podría ser algo tedioso para cualquier empresa? Porque cuando tú vas a una casa, son cantidades de lazo, todo lo que hay es mucho. Entonces, revisar una cosa, una por uno, es algo, en casa de un cliente, antes de salir, es algo muy fuerte. Entonces, no podría tener un tiempo suficiente para trabajar. Pero, sobre todo, una compañía que quizás tiene algunos rayos X, que no son buenos, quizás lo pueden hacer. Pero, generalmente, es bastante fuerte. Nosotros quizás, o sea, nosotros no podemos trabajar en ese sentido, lo que tenemos que hacer. Doña Berta, y cuando se dan ese tipo de situaciones, que, por ejemplo, la dirección de aduana se encuentra con rifles, con balas, qué sé yo, con tipo de cosas que realmente no se permiten, o que son ilegales, ¿hay régimen de consecuencia contra ustedes, contra quien lo envía, o qué pasa? Bueno, en esta administración, la situación es diferente. Cuando estábamos en la administración, de las otras personas, que estaban ahí, nosotros teníamos contenedores. ¿Por qué? Porque nos tomamos los contenedores, no el ilícito, no el supuesto que sea el ilícito, que se tome, y que el contenedor siga, la mayoría de la gente, el día de que eso no tiene la culpa, de que una sola persona, esté haciendo ilegal. Pero en esta administración, el señor Lobatón, desde el principio, que nosotros nos reunimos con él, lo primero que le pedimos, es que, por favor, no hicieran lo que se vean anteriormente, de que nos tomaban el contenedor completo. Pero todos los que venían detrás, de una compañía, también corrían con el mismo suelo. Y uno tenía que buscar a parados. Y muchas veces, ni sabía, no le íbamos. O sea, él entendió que lo que estábamos haciendo con nosotros es ilegal. O sea, quedarse con todo. Ahora se saca el tanque, la caja, lo que trae el ilícito. Yo creo que ellos están trabajando con el delito, y todas esas cosas, para todo. Porque ha habido un régimen de consecuencia con algunas compañías, que decían esto. O sea, cuando ha llegado el dinero, es como se trata de candidatos. nosotros no sabemos eso. Pero ahora en otro momento, que no son tantas, pero por todo. O sea, que hacen daño. No sé cuál es la cosa, pero se habla de que va a haber piscales en el impuesto. Pero no hemos hablado directo sobre lo que va a hacer. Porque este resuelto, así que las últimas dos semanas. Doña Berta, ¿cuántas toneladas de ese tipo de productos están enviando los dominicanos mensual o anualmente el promedio que se están enviando a República Dominicana? Y si ustedes lo han cuantificado en dólares, porque aquí se habla, por ejemplo, de las remesas que recibe el Estado dominicano en efectivo, en dólares. Pero, naturalmente, estas mercancías tienen un valor adicional. El dominicano manda siete mil billones al año. Nosotros mandamos doscientos contenedores semanales en estos productos a la familia dominicana. ¿Doscientos? Doscientos contenedores semanales, digan, de parte de los shipping. Los sudanceros en República Dominicana todos con comida. La mayoría con comida y con comida porque lo que está pasando no es un caso que diríamos que son por la compañía, con alguna. Gracias a Dios, prácticamente lo que ha pasado en esta última semana, casi muchos no tienen los que vivir por donde está el dominicano, el Brasil, Manhattan, los bolos como el Brock, Brooklyn, Queens. Ha pasado en otros lugares, más que todo, pero nosotros estamos desocupados porque sé que tarde o temprano podemos pedir la licencia por cualquier desaprensivo que no ponga cosas que realmente no debe poder. Por eso estamos en esta campaña, haciendo un grupo con los medios, estuvimos en una rueda de prensa el domingo donde desde la cama tocaba saber al cliente que van a ser judicializados por eso lo que se está tratando de hacer para que la gente pare de hacer este tipo de cosas. Muy bien. Bueno, Antoña Berta, esperemos que puedan sostener los diálogos del lugar con las autoridades de aduanas y que se pueda tomar alguna medida para evitar que este tema siga generando una situación de conflicto. Mientras tanto, le agradecemos su participación que sabemos que en buena medida sirve de orientación para muchos de los dominicanos que viven en el exterior y que son los principales usuarios de este servicio para que tengan una mejor comprensión y sobre todo tengan las advertencias del lugar respecto a envíos de este tipo de productos que sencillamente no pueden ser enviados por esta vía. Doña Berta. Para nosotros ha sido un placer participar en el programa porque tiene una gran audiencia. Ustedes son un vacío en la empeñada en el Estado Unido. Por eso, creemos, era muy importante hablar directamente con ustedes porque sabemos que la mayoría de los comunitarios de Estado está facilitando a Matinal con todos los días. Gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Doña Berta. Y un abrazo fuerte a todos los dominicanos y dominicanas que viven en el exterior y que sintronizan con Matinal cada mañana. Y un abrazo fuerte y que salen con la gente